Hola, soy Miguel Alejos, soy artista y mediador cultural de Valencia, aunque he venido trabajando en diversos centros culturales y museos en España. Es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar y conocer otro espacio y otro sistema artístico, como es el caso de Túnez y Sus en concreto, y en el espacio que nos encontramos, que es la Galería El Biru, representada por Karim y Selma. Y como experiencia nueva fuera de un ámbito que conozco, y sobre todo a nivel del lenguaje, de tener que utilizar un segundo idioma, como es el inglés, para intentar comunicarme en este nuevo espacio, es interesante como atender a sistemas de casi de entendimiento que tienen más que ver con la intuición o con el acuerdo, con el punto medio o los afectos que las dos partes intentamos llevar a cabo para entender el mensaje. Y creo que eso es un poco lo que ha guiado toda la experiencia que hay en la Residencia, casi desde entendernos, desde los afectos y los cuidados que tanto El Biru como Valeria nos ha brindado, el Gissel como experiencia, sobre todo a alguien nuevo que llega a conocer la cultura o las experiencias que se pueden vivir en un nuevo espacio. Y en cuanto a trabajo, yo venía trabajando desde España como con una voluntad de intentar levantar el cuerpo o entender cómo mi cuerpo se podía relacionar con el espacio, sobre todo el espacio que habito o que trabajo, que es la arquitectura. Entonces, a través de un intento de relación que tiene que ver con gestos mínimos, que es la arquitectura, que es la arquitectura. En cuanto a la historia, la tecnología, lo que se permite la tecnología, la cámara o el vídeo, generalmente, me permite llevar a cabo este tipo de gestos en relación con el espacio, que al final son gestos que si algo nos permite, el arte y los lenguajes artísticos o educación artística es casi como desde mirarte de otra manera o relacionarnos con las cosas de otra manera, prestar atención o tener más tiempo para para asimilar una imagen o un espacio dimensional o un volumen, pues a través de la tecnología que es mayormente la cámara volumenador, entender cómo mi cuerpo puede relacionarse con ese nuevo espacio. Y sobre todo esa era la voluntad que tenía para trabajar aquí en este contexto que resultaba ajeno y también motivador para conocerlo y desarrollar un trabajo, que era estar abierto a lo que me pudiese encontrar aquí y ser susceptible de establecer una relación entre mi cuerpo y ese nuevo espacio o esos nuevos objetos. Y creo que eso es lo que ha guiado también el trabajo aquí en la residencia. Sobre todo trabajando desde un lugar concreto que era la azotea de la edición que nos encontramos con un espacio casi abierto con el cielo muy presente todo el rato y los colores azules y la luminosidad como muy intensa que podemos apreciar aquí en SUS. A través de unos registros fotográficos encontrar de qué manera podía yo prestar atención o reconocer este nuevo espacio. Entonces el trabajo se ha formalizado en una serie de registros fotográficos casi como reconocimiento o como atención que se decide poner en aspectos concretos. Que quizás pueden resultar casi como absurdos como puede ser atender a las diferentes tonalidades de un cielo en diferentes días o diferentes horas. Pero es esa atención lo que me permite luego entender como un tipo de relación que tiene más que ver con lo sensitivo o con lo estético, con el contexto que nos encuentra. Y nada, a partir de esa atención pues está en algo casi absurdo como puede ser el color del cielo. Se han desarrollado otros trabajos que tienen más que ver con la arquitectura concreta del espacio donde nos encontramos en la galería. De poner en relación casi a través de las ventanas el afuera con el adentro. A través de unos paneles azules también como otra vez la idea de esta cosa abstracta del cielo que casi tendiéndolo a apreciar los matices. Pues intentar establecer una estructura de repetición casi también como una estructura arquitectónica que se relacionase con el espacio. Y básicamente estos son como claves también para seguir trabajando a través de estructuras que se repiten. Que es algo que yo también venía trabajando anteriormente como estructuras, patrones o imágenes que repetidas pueden crear como una imagen o un volumen infinito. Y es algo que me permite también no tener que decidir cuando cortar sino es algo que siempre está, que no tiene fin, que es infinito. Y a través de estos volúmenes o de estas imágenes seguir generando casi como loops que no tienen fin. Y muchas gracias. ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Suscríbete!